Las últimas palabras de Steve Jobs al morir fueron muy inesperadas. Antes de morir de cáncer de páncreas y dejar una fortuna de más de 70.000 millones, dijo lo siguiente. Me doy cuenta de que todo mi reconocimiento y riqueza no sirve de nada ante la muerte inminente. También dijo, puedes contratar a la mejor persona para trabajar para ti, pero no puedes contratar a alguien que lleve una enfermedad por ti. Uno puede tener cosas materiales, pero hay una cosa que no se puede encontrar cuando se pierde. La vida. A medida que crecía me di cuenta de que un reloj de 5 dólares y uno de 5.000 dólares mostraban la misma hora. De que un auto de 10.000 y otro de 100.000 te llevan al mismo lugar que en una casa de 100 metros y en otra de 1.000 metros se puede llegar a sentir la misma soledad. Y acabó diciendo la siguiente impactante frase. Tu verdadera felicidad nunca provendrá de las cosas materiales, sino del afecto que recibas de las personas que amas. Así que espero que entiendas que cuando tienes amigos o alguien con quien hablar, eso es la verdadera felicidad. Comparte esto con ese gran amigo o amiga que tienes.